Oslo nació justo después de que desaparecieras, hermano. Desde entonces me ha protegido fielmente en tu lugar. ¡Oslo! ¡Por favor, Oslo, ya! ¡Basta! ¿Acaso es... la voz que pude escuchar del corazón de Arjen aquel día? Cuando vuelva a nacer, juro que te protegeré. Viviré para proteger lo que atesoras y todos a los que amas, no importa qué forma tome. ¡Gracias!